Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Esta parábola Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno A cada cual según su capacidad Y se ausentó Enseguida el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos En cambio el que había recibido uno se fue Cabó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos Llegándose el que había recibido cinco talentos presentó otros cinco diciendo Señor cinco talentos me entregaste aquí tienes otros cinco que he ganado Su señor le dijo Bien siervo bueno y fiel En lo poco has sido fiel En lo poco has sido fiel Al frente de lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor Llegándose también el de los dos talentos dijo Señor dos talentos me entregaste aquí tienes otros dos que he ganado Tu señor le dijo Bien siervo bueno y fiel En lo poco has sido fiel Al frente de lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor Llegándose también el que había recibido un talento dijo Señor sé que eres un hombre duro Que cosechas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento Mira aquí tienes lo que es tuyo Mas su señor le respondió Siervo malo y perezoso Sabías que yo cosecho donde no sembré Y recojo donde no esparcí Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros Y así al volver yo Habría cobrado lo mío con los intereses Quitadle por tanto su talento y dádselo al que tiene los diez talentos Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Los talentos no solo presentan las pertenencias materiales Los talentos son también las cualidades que Dios nos ha dado a cada uno Vamos a reflexionar sobre las dos enseñanzas del Evangelio de hoy La primera alude al que recibió cinco monedas Y a su compañero que negoció con dos Cada uno debe producir al máximo según lo que ha recibido de su señor Por eso en la parábola se felicita al que ha ganado dos talentos Porque ha obtenido unos frutos en proporción a lo que tenía Su señor no le exige como el primero Ya que esperaba de él otro rendimiento Igualmente se aplica a nosotros según las posibilidades reales de cada individuo Hay personas que tienen gran influencia sobre los demás Otros son muy serviciales Otras en cambio son capaces de entregarse con heroísmo al cuidado de personas enfermas Los hay con una profesión, con un trabajo, con unos estudios, con una responsabilidad concreta en la sociedad Pero puede darse el caso del tercer siervo del Evangelio No produjo nada con su talento A Cristo le duele enormemente esa actitud Se encuentra ante alguien llamado a hacer un bien Aunque fuera pequeño y resulta que no ha hecho nada Eso es un pecado de omisión Que tanto daña el corazón de Cristo Porque es una manifestación de pereza, de jadez, falta de interés y desprecio a quien le ha regalado el talento Analiza tu jornada ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué cualidades han dado su fruto? ¿Cuántas veces has dejado sin hacer lo que debías? Tiempo de reflexión En este pasaje pareciera descubrir un Dios severo Un Dios ambicioso que solo se preocupa por su dinero y por la eficacia de sus empleados Pero necesito no quedarme en lo superficial de tu Evangelio Sino poder ir a lo profundo A la enseñanza que me quieres dejar Algo en lo que podría fijar mi mirada es que no dejas a ningún obrero sin talento A todos les das algo con lo cual puedan fructificar A uno le das 10 A otro 5 A otro 1 ¿Y a mí cuántos me has dado? Dame la gracia de descubrir cuáles son esos talentos Y ayúdame a no compararme con aquellos que pueden tener más o mejores talentos que los míos Tú has repartido los talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno Los talentos no son un derecho Son un regalo que tu amor me hace Generalmente un regalo se recibe para usarlo Ponerlo en acción Compartirlo No lo recibo para guardarlo Sin destapar y mantenerlo ajeno a mi vida Esto fue lo que hizo aquel siervo del Evangelio No se detuvo a valorar la confianza que le había dado su Señor Ni lo valioso del único talento que poseía Ni lo mucho que podía ganar con él Simplemente recibió y escondió Desenterró y entregó Oremos Señor, gracias por los talentos que me has dado No permitas que la apatía o el desánimo Me lleven a enterrarlos o a utilizarlos para mi beneficio personal Ilumina mi corazón Permite que me acerque a ti con confianza Y con un corazón sincero Para desprenderme de mi voluntad Y unirme más a la tuya Amén Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos No olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones